Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión les voy a indicar cómo realizar su sistema de tutareo para sus moritas. Ustedes pueden ver, nuestras moras están en plena frutificación. Ya está empezando a frutificar y aquí prácticamente yo ya estoy confiando para mis moritas. Pero lastimosamente la producción se encuentra en el suelo. Y para evitar este tipo de inconvenientes, el mejor optado es realizar el tutoreo. En este caso, ustedes pueden ver aquí puesto dos chontas. Dos chontas aquí adelante y dos chontas acá atrás. En el cual me ayudará a pasar por el hambre. Después ya está puesto. Ya han puesto dos alambres normalizados. Y también ahorita estoy poniendo con amigas de gusto que se van a conocer. Y esto le pongo también para, porque es un poquito más económico que los mismos alambres. Pero viene para la misma función, no con los galletas. Ya ves, hasta acá. Y el mazal. Que quede bien puesto. Que quede bien puesto. Este. A ver. Aquí ves. El mazal. El mazal aquí. Listo. El mazal aquí. Otro. Lo que hago es que no me lo puedo ingiar en mi cariño. Esos amigos como una. Una. Ya está amallado. Y así tengo todita la mora. Ahora que se pueda tutorial. Vamos a ver amigos. Esto es el tutorial que es, tutorial como bajado natural, prácticamente como ya tengo esta parte, lo que hago es, y vea que se sostiene, lo que esta acá abajo, ya le puedo alzar tranquilamente y hay que manzarle la morita, hay que manzarle para que no estese la ramita en el piso, y así yo y aquí hacemos mi centro, miren, aquí viene el cuadrito que quiere ser la cosecha, para que no estese en el piso, prácticamente ya esta alcanzado, esta temporeado, ya les voy a mostrar otro tipo de sistema que yo tambien he realizado, que se llama un español, que es un buen sistema de educación, digamos, es económico, es un poco chontas, estamos al amplio analizado, si no se quieren, quieren economizar, tambien pueden economizar, y bueno, tambien es, dura años, muchos amigos pues quieren que todos, estamos a los ordenes, gracias.